Mírame a los ojos, mira bien que soy Granada Tuyas son mis lunas, mis miserias y mis jalas Soñé ser la más soñada y fui La cintura codiciada, la boca robada por un corazón, la bella regalada Amame despacio y habla claro con el agua Y de este palacio una llave te guardará Y yo, nunca la princesa sometida Nunca más ni del destino ni de nadie Pero para ti la perla prometida Ay, ni sometida Ay, ni de nadie Pero para ti la perla prometida seré Si tú eres mi señor y no mi dueño Si tú sabes cómo acariciar mi sueño Si tú mírame a los ojos, mira bien que soy Granada Tuyas son mis lunas, mis miserias y mis ganas Ah, 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 ah Aplausos Aplausos